Mucho gusto recibir a una luchadora social De renombre, seria, con prestigio Como siempre se lo he dicho, no estoy tratando de quedar bien con ella Desde que nos conocimos y empezó a venir al programa Rosa Márquez, Rosa, ¿cómo te va? Bienvenida, aquí está el micrófono Aquí tengo el micrófono Oye, que ya no estás en el ayuntamiento Pedí una licencia para poder incorporarme a la campaña De nuestro candidato y lo vamos a llevar a la gubernatura Oye, pero ya estábamos así a punto de resolver lo del agua No seas así No, claro que no Esas cosas no dependen solamente de una persona Dejamos muy bien encarrilado el tema Y además seguramente terminando ahora en este proceso Vamos a continuar Fíjate que se hizo un estudio muy, muy importante Con varios especialistas en el tema Quiero comentarte que nosotros hicimos La Comisión Especial del Agua Hicimos subcomisiones o comisiones de trabajo Que es lo que formalmente está Comisiones de trabajo para En cuatro aspectos Uno que es para el análisis de toda la parte jurídica Legal, jurídica Que es importantísimo Importantísimo, esto la preside el síndico Y una serie de abogados también Muy importante La otra es la comisión o la subcomisión O la comisión de trabajo también financiera Que con toda la información que se pudo contar Finalmente se dedicó a analizar Esta está encabezada por el tesorero Y de manera importante también Por la colaboración y la participación De licenciado Castillo Montemolio Aquí ha estado, ¿eh? Y ha dado cifras contundentes y datos importantísimos Así es, por eso para nosotros ha sido muy importante Su participación, sus aportes ¿Tú lo invitaste? Yo lo invité Qué bien, qué bien Con esa gran experiencia y conocimiento del tema Y con esa visión social también Que es tan importante que se tenga Pero además, Rosa Así como tú le sabes al tema de la política Las mujeres La reivindicación de los grupos sociales Paco sabe del agua Yo no creo que en Puebla haya otro experto Del nivel y la categoría de Paco Castillo Montemayor Y lo último que nos dijo Nos dejó helados Que agua de Puebla ha ganado Y ha ganado mucho dinero Así es Y la pregunta obligada ¿En dónde carajo está ese dinero, mi querida Rosa? Pues precisamente por eso Es que pusimos mucha atención En que estas subcomisiones Que abordaran con detalle, con profundidad Los temas Pues estuviera integrada por gente experta Que como ya se ha mencionado Como con la calidad De el licenciado Castillo Montemayor Entre otros Y ellos son los que están coordinando esta mesa Con el tesorero ¿Verdad? Y con él Aparte también tuvimos Está otra subcomisión Que tiene que ver con toda la parte operativa Técnica Que aquí está el ingeniero Joel Que también él fue director del SOAPAP Sí, claro Un abrazo Conoce muy bien En fin Así como él Están los ex trabajadores del SOAPAP Que también tienen todo el conocimiento ¿Verdad? Que muchos de ellos los recontrataron también Porque esta empresa no tenía ninguna experiencia en el tema Hazme el favor Y la otra parte Que es también fundamental Pues es la subcomisión social Es decir Y además esto con la asociación Que encabeza Abelardo Y el abogado ¿Verdad? Abelardo Cuellar Que está también Maru Maru Ochoa Que han estado dando una lucha Y han estado recogiendo Todos los reclamos De El mal servicio De las afectaciones De toda la problemática Que viven los ciudadanos Entonces Estos cuatro ejes Son Lo que nos Ya se han echado a andar Sí La maquinaria ya está Incluso en la comisión En la última sesión Que Yo Coordiné En Mis funciones todavía De regidora Pues es precisamente El sacar la conclusión De que Pues es Con toda esta información De la que ya finalmente Pudimos contar Y no solamente contar Sino analizar Por especialistas Pues está claro Que la conclusión es Esta Ha sido Un fracaso Esta concesión Del agua Ha sido La empresa Ha sido Beneficiaria Ha tenido grandes ganancias Que barbaridad Como empresa que es Y como está ¿Verdad? Como entraron Pero también Ha tenido Un pésimo Resultado Para Lo que Supuestamente Iba a resolver Que se garantizara El servicio del agua Con calidad Con cantidad Que no estuvieran Los costos Elevados También De este servicio Y que se garantizara El disfrute De un derecho Humano Que es el agua Por lo tanto La conclusión Es que se tiene Que revertir Esa Concesión Ya Así es Ya Qué bueno Entonces sobre esa base Es que Se hizo Ya quedamos En esa conclusión Más allá De lo que quieran Y cómo se tenga Que presentar Hay una conclusión Muy sustentada Y sobre eso Es lo que se va a llevar Al cabildo Entonces ya Esa parte Si algo me interesaba Era dejar Esa tarea En ese Que no fue un tema Menor Y como ciudadano De Puebla Yo si te quiero Reconocer Rosa Que le entraste Al toro Por los cuernos Dijiste Vamos con todo Y me parece Que era De la mayor importancia Porque había Dines Diretes Argusias Hasta la Ex candidata A la gobernatura Bueno Gobernadora No La señora Martérica Alonso En paz descanse Había dicho Que no se podía Revertir el tema De la concesión Del agua Porque se iban a Perder tres mil millones De pesos Así es que Por ahí empezamos Cuando decíamos Primero De dónde saca Esa versión Esa versión De cuáles son Los datos que tiene Porque en ese entonces Era un secreto Cómo estaba Ese convenio Cuáles eran Las condiciones Los compromisos De ese convenio Y tenía entonces Información Este Privilegiada En secrecía Parte de las cosas Que nos costó Mucho trabajo Nos retrasó Es poder contar Con la información Precisa Y que Se tiene que conocer En qué términos Después nos Conocimos El convenio Supimos también Que hubo Una modificación Al convenio Que le daba Todavía más garantías A la empresa Para que no fuera Solo en cinco años Que tuviera que hacer La inversión Comprometida De más de Tres mil Quinientos millones De pesos Sino que Le daba Un plazo mayor Le doblaba El plazo Para esto ¿De cuántos años Rosa? Otros cinco años Otros cinco años Para que hiciera Su inversión Por lo tanto Decíamos No puede ser Que estemos Permitiendo Ese tipo De atropellos Para la población Sin duda Oye Piensa mal Y acertarás Que no se te olvide La idea Imagínese usted Esto lo digo yo No lo dice Rosa A ver Cinco años Más agua De Puebla Voy a pensar Pervertidamente Perversamente O sea Eran Los seis años De Marta Erika Alonso Más lo que se acumulara Ese es el tema Por ahí va el asunto Por ahí va el asunto Porque está claro Que esa es Una de las cosas Que agradecemos mucho Cómo Trabajaron Desde La tesorería El equipo Con el licenciado También Castillo Montemayor Y cómo se analizó Con toda precisión Las enormes ganancias Pues ahí está Y aparte también Otro tema Esto que se manejó Que era La deuda Que se venía Y que no se tenían Recursos Para pagar Y que quedaríamos En una situación De mucha vulnerabilidad Al ayuntamiento Es totalmente falso Porque hay las ganancias Suficientes Demostradas Con su información Que ellos mismos Proporcionan De que esto No es cierto Y aparte que Se ha estado Pagando Los ciudadanos En general Otra deuda Que adquirió La misma empresa Para poder Liquidar O pagar Lo que Costaba La El compromiso De la licitación Que era de Mil cuatrocientos Millones De pesos O sea Todo planchadito Todo Todo a favor De la empresa Por eso Pues que es el sello Además de las políticas Neoliberales Entonces Estas son las cosas Es que Ya está claro Tenemos los argumentos Se dejaron ahí Ahí está toda la información El análisis Y las propuestas Que tienen que ser Hiciste la chamba Antes de pedir permiso Para ir a la campaña De Miguel Barbosa No se te puede cuestionar No Ahí están Ahí están los resultados Ahí está El acuerdo De la comisión Dijiste Ya terminé acá Ahora le voy a ayudar A Miguel Barbosa Para que sea gobernador ¿Qué estás haciendo Rosa? Pues un tema Que me apasiona Que es Bien importante Que es La propuesta Para el campo Estamos construyendo Con la gente También Con muchos especialistas Los distintos temas Pero sobre todo Con el compromiso De ir a Construir La propuesta Para rescatar el campo Porque Aquí quiero Darte este primer material Eres muy atenta Rosa El campo tiene esperanza Es el título De este documento Que me está entregando Rosa Márquez Y que dice Por la transformación Del campo poblano Y en la parte de abajo Dice Miguel Barbosa Gobernador Por la reconciliación La paz Y el bienestar Así es Mira Aquí hay una parte Que Yo Ahora sí que 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 Pues concéntralo Por favor Nuestra visión Dice La nueva política Para el campo Debe privilegiar Una mejor distribución De la riqueza La riqueza rural Mediante la atención A las pequeñas unidades De producción Organizadas a través De esquemas De producción Sustentable Que recuperen La cultura Y el conocimiento Campesino Devuelvan el bienestar Y la seguridad A la sociedad rural Esta es La visión Que Hemos Tenido Y luego Ya viene Una serie De propuestas Y de ejes Para Como Proponemos Que Se aborde El rescate Del campo Hay un compromiso Muy claro Muy importante Que es lo que A mí me ha motivado De El propio Licenciado Luis Miguel Barbosa De recuperar El campo A partir De Regiones De Microrregiones De diseñar Programas Específicos Para Este rescate Del campo No lo tradicional No los discursos Si son Como decían Son siete regiones Oye No mototractores Obviamente No bueno Pero además Ha sido muy rico Porque Este trabajo Y este esfuerzo Que estamos haciendo Con la gente Hay mucho ánimo Hay La decisión De Refrendar La decisión Que ya Tomó la gente En la pasada elección Que era Dar Un viraje Total A lo que Ha sido Las políticas Tradicionales Que fueron De mototractores Que fue de una gran Corrupción Que fue una burla Un abandono Una grosería Para los campesinos Y que tenemos Que ir ahora Por ejemplo Hicimos ya El foro El encuentro Con los productores De granos básicos De maíz En Ciudad Cerdán Toda esa zona Que Conocemos como El Agrícola ¿No? También Entonces Ahí fue el tema Del maíz Con lo que se abordó También La necesidad De la De la revisión De los suelos De la protección De los maíces nativos De que los insumos Lleguen con oportunidad Al campo Como Que enfasemos También Los programas federales Que son tan importantes Para reactivar El campo Y que Si se necesita Que El Estado También Los No duplique Que ese es un problema No No sean dispersos Aislados Los recursos Sino También Que sean Una respuesta Integral Entonces Ya fuimos Allá Hay Conclusiones De la gente Bien interesantes La otra parte Después Nos fuimos A Coetzalán Para la región Y para abordar El tema Del café Y los cítricos Es una verdadera tristeza Y un abandono Absoluto Y total Mi querida Rosa Pero además Con una gran Participación De la gente No bueno Ya me imagino Diciendo Claro que tiene Futuro Se necesita El acompañamiento Está la propuesta De crear El Instituto Estatal Del café Ok Para aprovechar Toda esa gran Experiencia El potencial Una gran Población Que vive Del café Que ama Oye pero Que Subvive Rosa O sea Viven En condiciones Verdaderamente Terribles Porque hoy El kilo De café Lo venden Hasta en 7 pesos Así es Es atroz Está Totalmente Este Pequeñísimas Parcelas Y lo que se necesita Es la articulación De esos esfuerzos Y eso tiene que ser También con la El Estado Tiene que asumir Su responsabilidad De articular Ese esfuerzo Con los cítricos Pasa exactamente Lo mismo Con unas zonas Tan ricas Tan importantes Con una gran Experiencia De los productores En el café Que se dejaron Abandonados Totalmente Si pero fue parte De todo un plan Con maña Este Rosa O sea Nada más te voy a dar Un dato Y luego por eso No me quieren Hay un Ex Director General De la empresa Volkswagen Que vive allá Y que acapara Todo el café Para exportarlo Claro Por eso decimos Aunque se mueran De hambre La gente de la zona Aquí la prioridad Por eso lo decíamos Al principio Tiene que ser Para el apoyo Y la atención El respaldo Para los pequeños Productores ¿Cómo ves La reacción De la gente Del campo De la gente Con la que Tú estás Interactuando Porque Fueron ocho años En que se lastimó A la gente Del campo En que se burlaron De ellos En donde Gente muy cercana A Rafael Moreno Valle Hizo grandes negocios No lo digo yo Todas las columnas Políticas Lo han Puesto en evidencia Mi querida Rosa Gracias ¿Cómo está la gente Después de haber sido Avasallados Por el moreno Vallismo? Yo digo Que lo estamos viviendo Ya lo Ya lo Demostraron En la pasada elección Que Una gran parte De la población Se volcó Para decir Ya basta Se volcó Para decir Queremos Otro rumbo Para nuestro Estado Para nuestro País Por eso ya Llegó Andrés Manuel A la presidencia Bueno Sin duda A la presidencia De la república Y esa esperanza Eso que están viendo Ya Los primeros Pasos Que se están dando De a de veras En la atención A los que menos tienen Es lo que está Reanimando Teniendo esta Segunda oportunidad Que nos da La vida ¿Verdad? De que después De que nos Robaron la elección De todos los atropellos Que se dieron Para la Candidatura A la gubernatura Y ven que se presenta Esta nueva oportunidad La gente está Realmente animada Está Con mucho entusiasmo Con mucha expectativa Que tenemos Que responderle Que tenemos Con toda La decisión De responderle Y comprometernos Con esa parte Porque Te voy a preguntar Algo que pudiera Ser una obviedad Pero que quiero Ponerlo sobre la mesa Porque te voy a decir Algo Rosa Y de verdad Lo hemos comentado Aquí En todas tus visitas Para hacer política Se requiere pasión Se requiere emoción Y cuando yo te escucho Hablar Si así hablas Con tus interlocutores Allá abajo Valga la expresión Sin afán peyorativo Seguramente Le estás ayudando Mucho A Miguel Barbosa No solamente Para que sea candidato Porque Las encuestas Pues ahí están Me parece Que ya 30 puntos Es irreversible Sino para ser Un buen gobierno Que reclama Puebla ¿En dónde se ve Rosa Márquez En el próximo gobierno? Yo me veo Contribuyendo ahora A que se llegue A ese Gobierno Que la gente Necesita Como el mismo Candidato Barbosa Dice Ahorita Estamos Como él Está como candidato No está hablando De quiénes van a estar Lo que ha dicho es No hay compromisos De ninguna Secretaría De ninguna Nada Lo que hay Es La voluntad De transformar Y de llegar Realmente a cumplir Por eso Yo no quiero estar Adelantando cosas No especulas No, yo lo que digo es A mí me llena De entusiasmo Sí, efectivamente A ver Iván Ayúdame Acercamos la imagen Por favor A la pantalla Sí De mucha Pasión Claro que sí Porque hay La Ves La riqueza Que tenemos No solamente En los suelos En el ambiente En la gente Sobre todo Tú dices Tiene Tiene que Ser Un futuro Mejor Para toda la población Y en el campo Con esa Gran reserva Moral Cultural De nuestros Pueblos Que ahí están Vivos Organizados Planteando propuestas Soluciones A lo que ellos Han estado defendiendo Durante décadas Pues ahí está Por eso Yo digo que Lo más importante Ahorita Es Contribuir No solamente A que llegue Nuestro candidato Con mucha Legitimidad Que sea Contundente La llegada Sino También Que llegue Con un Proyecto Muy claro De lo que Quiere la gente Y déjame agregar Con un proyecto Yo entiendo Que diga Miguel Barbosa En este momento Igual que Andrés Manuel Lo oímos En la campaña No, no, no No venimos Por puestos No venimos Por cargos Oye Rosa Pero esa es una opinión De tu servidor Yo veo gente En el gabinete Del presidente Que no debe estar Es mi opinión Y yo veo Presidentes municipales Que no debían estar Y a mí me parece Que el gabinete Del próximo gobernador Tiene que estar Integrado también Con gente De mucha calidad Y con una gran Pasión por Puebla Porque Puebla Ya no se puede Dar lujos De perder el tiempo Así lo veo yo Yo también lo veo así Yo también lo veo así Y creo que La mejor forma De contribuir A que eso Se dé Porque además Tiene que ser La garantía De que esté A tono Con la cuarta Transformación Y por lo que La gente ha luchado Ha votado Ha defendido Si tiene que Corresponder Con un proyecto Con Con personas Que estén Dirigiendo Ese gobierno Pero también Con un proyecto Y sabes Cuál es el mensaje Que yo Le doy a la gente Pues que en la medida Que participen Que aporten Sus propuestas También así Tienen que exigir Que haya congruencia Con lo que Se está haciendo Ahora en la campaña Y lo que se proponga Y cómo se ejerza Yo creo que Esa es la apuesta Fundamental A que la gente Esté Así Peleando Reclamando Reivindicando Ese derecho A decidir Pregunta obligada Rosa Estás metida Con todo En este proyecto Se requiere Que después No lo sueltes Porque la gente Identifica No a Miguel Barbosa Lo tiene ya muy claro Que es el candidato Puntero Y que lo más seguro Es que será El próximo gobernador Pero le está Depositando La confianza Barbosa A través De Rosa Márquez Y me parece Que como regidora O en alguna otra Responsabilidad Pues mi opinión Sería Que no sueltes A las estructuras A las organizaciones A los ciudadanos Que a través tuyo Están confiando En un proyecto Estamos Recorriendo Haciendo Van a ser Cerca de 10 Este foros Ahorita estamos Ya llevamos Ayer se realizó El quinto foro Que fue en Tecamachalco Estuvo Ya llevamos El del maíz Y los granos Estuvimos con De cítricos Y café Estuvimos también Con En Huejotzingo Con el foro También Sobre frutales Sí, fundamental Sí Y Y flores de ornato También Estamos Estuvimos En uno Que es también Bellísimo Que tiene que ver Con lo forestal Que fue A las afueras De Tehuacán Bellísimo Y que es preocupante Mi querida Rosa Pero lo más importante Es que fue Con muchos Comisariados ejidales Que están De distintas partes Del estado No solamente De esa región Ah, mira De la Sierra Negra Que todo mundo Bueno Con tanta pobreza Abandono Que hay De la Sierra Negra Y tanto potencial Que hay Tienen las mejores Condiciones Mejores Mejores Que la de Brasil Que es donde Importamos Una gran cantidad De madera Uno tiene Las mejores Condiciones Mira Que Por ejemplo Quiero decirte Yo desconocía Y Pero además Con el La propuesta Integral Que se tiene Para el tema Forestal Que es recuperando Que es recuperando Esfuerzos Que ya se habían Hecho Hace años Y que ahora La gente dice Nos dejaron Abandonados Nos quitaron Totalmente El abandono Cuando eso Tiene que ser Un proceso De varios años Pero si De un acompañamiento Importante Claro Ese va a ser Uno de los temas Y de los programas Que vamos a impulsar Con todo La recuperación Forestal Y más ánimo Me da Que estén Puestos La gente Que vive Precisamente En todas Las zonas Altas Y con ese Gran potencial Que conoce Conoce Ahí no tienen Que enseñarle Tienen que acompañar El proceso Pero ahí está Ese fue el forestal El cuarto Foro ¿Qué sigue? El otro Fue El pecuario Tú sabes Que hay un programa Muy Este Importante Federal Que es Para Ayudar Para apoyar Con precios De garantía La leche En Tecamachalco Y la región En general Es una zona Que tiene que Recuperarse Para Que puedan Estar Con Llevando A los productores Apoyándolos A que no Malbaraten Ahora La leche A cinco pesos Se las Se las pagan Hay un precio De garantía Que La El gobierno Federal Está Planteándose Para Para poder Apoyar Justo La soberanía La autosuficiencia Alimentaria Con un pago De ocho Ocho Cincuenta Pesos Por litro Entonces Pero esto Tenemos que Acompañar A los productores Para que Garanticen De manera Organizada La Sanidad La inocuidad La cantidad La calidad De todo el producto Y que Con los Pequeños Productores Porque está Orientado A los Pequeños Productores Puedan Hacerse Estos Centros De acopio Para que Puedan Vender Su leche Con ese Precio Preferencial Entonces Bueno Eso Y muchos Otros Este es Un solo Tema De lo Pecuario Que vimos Ayer Entonces Eso Sigue Tenemos También El foro Del agua Que vamos A realizar Para todo Lo que es La limpieza Del río Atoyac En fin La que Se aterriza En Balsequillo Y no con la vacilada De los barquitos Que nos estamos Enterando Hoy en la tarde Justo vamos A seguir Abordando Con La presidenta Municipal Con La secretaría La subsecretaría De medio ambiente Con La Conagua Ese tema Porque no puede ser Dejaron Pagado Ya La El mantenimiento Y el 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 programa De esos barquitos No, no me digas eso Rosa, por favor Pero es Una Burla Que No puede ser Cuando Conagua Les dijo Eso no es viable Y a pesar De eso Lo hicieron Entonces Bueno Hay muchas cosas Que están Que están Saliendo El proyecto De Tony Gally El cantante De los barquitos Para Balsequillo Lo pagaron Rosa Lo pagaron Pagaron Que terrible Noticia Nos estás dando Que grave Esas son las cosas Que se tienen que parar Y se tienen que parar A fondo Oye Pero además Además Y esto lo digo yo No lo dices tú Rosa Tiene que haber Procedimientos Judiciales De por medio Así es No puede ser Que hayan utilizado Recursos del erario Público Que son de usted Y de su servidor Para vernos la cara De tarados Mi querida Rosa Así es Por eso decimos Eso se tiene que Parar Ahorita lo que estamos Haciendo Es Bueno Viene el foro del agua En donde obviamente Se tiene que analizar Pues todo el proceso Ahí estamos Como con especial ¿Cuándo es el foro del agua? El foro es el 13 14 En 14 Nos invitas Claro que sí Me mandas los datos Para estar contigo Por supuesto que sí Con muchísimo gusto Rosa Márquez Coordinadora De mucha actividad En este concepto Que dice El campo tiene esperanza Le digo algo No quiero quedar bien con ella Pero me queda claro Que con Rosa En este tema Si hay esperanza Que te vaya muy bien Rosa Y estaremos contigo Si nos invitas Allí en el foro Del agua Gracias Muchas gracias Que te vaya muy bien Rosa Márquez Una de las más cercanas Colaboradoras En la campaña De Miguel Barbosa El candidato A la gobernatura De Puebla No le cambie Regreso Como para qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!